Listo. Queridos compañeros de la revolución emocional, soy Julián. Soy Julián, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí ajustando cámaras y acción. Aquí estoy con mis compañeros. Y bueno, yo quiero agradecerles a todos de verdad que estén conmigo. Empecé un poquito tarde, tuve hoy domingo unos pacientes. Pero bueno, ya estamos aquí, lo prometido es deuda. Y ahora sí, como decía el buen Chente Fernández, mientras ustedes aplaudan, yo canto. Aquí voy a estar. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a ver hoy? Yo creo que es un tema muy importante. Estamos viviendo tiempos en esta, en este, pues era en este 2022, donde estamos, ha habido muchas pérdidas, ha habido cosas que pensábamos estaban seguras y ya no son, desde la forma de vivir, de no usar el tapabocas, de no tocarnos, de que vemos cosas cerradas que ya no están. Yo no, yo no he ido más que una vez al cine o dos, me parece, entre casi dos años. Entonces yo de repente digo, ¿qué le está pasando a mi vida? ¿Y qué es lo que estoy viviendo, no? ¿Y cómo era antes? Pero también vamos a hablar de los apegos igual de la familia. Muchas veces no nos damos cuenta que nada es para siempre, que no todo en la vida está seguro, que los hijos no unen, los hijos atan las relaciones de pareja, este, que los matrimonios tenemos que actualizarnos, que las relaciones tienen que evolucionar, si no también mueren. Entonces hoy vamos a ver apegos y miedo desde la medicina china y a ver qué es lo que nos dice, este, nuestro cuerpo. Vamos a ver las enfermedades que se generan o los síntomas previos a todas las sensaciones que tenemos a través de nuestro hermoso cuerpo. Buenas noches mi querida Sara. Buenas noches Edgar Iván, ¿cómo están? Gracias por esperarme aquí un media hora más que estuve aquí. Y bueno, pues vamos a entrar, ya hay 312 personas puestas y dispuestas. Y bueno, quiero arrancar, este, vamos a entrar por acá. Vamos a ver primero que nada qué es un apego y qué es una ruptura. Entonces, ahí va. A ver si cómo se ve ahí la cámara, si se ve bien ahí. Se ve muy bien. Ok. Vamos a hablar de lo que es una pérdida para que estemos ahí todos truchas. Ay, caray, miráseme. Acá está. Vamos a ver qué son las pérdidas o las rupturas. Ok. Las pérdidas o las rupturas. Hasta la voy a poner aquí. Vamos a ver que todo este proceso tiene que ver, ahí se ve bien el rojo, Sara. Se ve muy bien. Ok. Se vive en todo proceso de pérdida o ruptura. Se vive esta U, por eso se llama depresión. Porque nuestra propia realidad nos empieza a aplastar. Entonces, vamos a estar viendo paso a paso con ustedes, desde lo que es la negación. Y piensen en la pandemia, ¿eh? Negación. La negación. Luego viene la regresión. Luego viene la ira. Y luego viene la culpa. Hasta aquí lo voy a dejar ahorita. Vamos a ver cómo poder llegar hasta acá. Y lo voy a poner hasta en azul. En verde, perdón. Hasta la salida. La salida, la magia, la fecundidad. Vamos a ver qué pasa en el cuerpo, qué pasa con las emociones y qué pasa con las sensaciones. Y qué pasa cuando no me atrevo a vivir eso. Cómo lo pierdo en el camino. ¿Ok? ¿Qué dice la gente, mi querida Sarita? No. Estamos. Bueno, me están empezando a preguntar de enfermedades, que las vamos a ver más. Sí, no se vayan. Yo no me voy de aquí hasta que ustedes queden contentos, satisfechos hoy. Preguntan si existe algún apego sano. María de Los Ángeles. Bueno, yo creo que todo el apego es sano en vivir esa ruptura. Vamos a ver esa ruptura. Lo sano es pasar la negación, pasar la regresión, la ira, la culpa, el dolor, la aceptación y la salida. Pero quiero citar hoy a la gente, si ahí se ve muy bien. Muchas gracias, María Dolores. El doctor Walter Rizzo, que se les recomiendo ampliamente, perdón, hizo este libro que yo lo leí en Colombia cuando salió en Colombia en el 2010, que se llama Desapegarse sin anestesia. Y en ese libro el doctor Walter Rizzo nos pregunta, ¿quién no ha sufrido o aún sufre inútilmente por estar enganchado a cosas o personas que le quitan fuerzas y ganas a vivir? Fíjense qué fuerte esta pregunta de Walter Rizzo. ¿Quién no ha sufrido o aún sufre inútilmente por estar enganchado a cosas o personas que le quitan fuerzas y ganas de vivir? Y también dice el doctor Rizzo, ¿quién no se ha enredado alguna vez con pensamientos irracionales, creando faltas señales de seguridad y ha descubierto luego lo inútil o lo peligroso de sus acciones? Pues yo creo que al menos yo sí. Vamos a ver hoy cómo tenemos un cerebro analítico que el pensar nos ayuda a poder estructurar, pero no nos ayuda bien a poder florecer lo que sentimos en el cerebro emocional. Para la medicina china el cerebro es el riñón y la mente es el corazón, porque ahí están los neurotransmisores. Entonces, partiendo de aquí, yo admiro mucho al doctor Walter Rizzo. No sé si te pasó a ti, Sara, ahora que estabas leyendo este libro. Te juro que a mí me agarró a cachetadas el prólogo, porque dice el doctor Walter Rizzo, el desapego es amar más y sufrir menos. Por eso el poder afectivo lo tiene quien necesita menos del otro. Y el otro, dice el doctor Walter Rizzo en su libro, el otro llames un chocolate o el amor a Dios y más a una pareja. Ok, pues bueno, y vamos a ver que vivir sin apego significa amar y disfrutar. Todo es la libertad. Y antes de empezar con las preguntas y ver esto, vamos a ver cómo lograrlo, porque el origen del apego está en el miedo y el miedo además alimenta a permanecer en el apego, ya sea llegar tarde, ser perfeccionista o mantener una relación de pareja cuando siento que ya no puede estar ahí. Sara. Nos pregunta Vale Sánchez, dice, ¿cómo saber si ya estamos saliendo de una pérdida? Yo perdí a mi mamá hace dos años y creo que sigo estancada en la culpa y culpando a mi hermano de su muerte. Guau, ¿Vale se llama esta chica? Se llama Vale Sánchez. Vale Sánchez, muchas gracias. Yo también perdí a mi madre, hija, hace 20 años. Voy a usar el ejemplo de mi madre y el ejemplo también de perder hasta el pelo. Ahí les va. Dijimos que cuando hay una ruptura de pareja, una ruptura de trabajo o una pérdida, perdí a mi madre, como yo la perdí o la compañera, perdí a un ser querido o perdí el trabajo. Lo primero es la negación. Hay una vasoconstricción. Si yo me corto, no sangro al principio, porque mi cuerpo busca que pueda llegar yo y taparme la famosa mostasia, ¿no? Hasta cuando te cortas con una hojita, primero dices, ay, no me corté y luego sí viene el sangrado. Entonces, la regresión es volver a lo que fuera, lo que quiero que fuera. En una relación de pareja, estábamos juntos, nos amamos, había enamoramiento, había los hijos, la casa, la estabilidad. En una mamá, mi mamá murió de 56 años, mi mamá se asfixió desayunando, broncoaspiró, ¿no? Entonces mi mamá, la regresión es, no estuve con ella, yo estaba en San Diego, estaba sola, mi hermano era su vecino. En la ruptura, en la regresión en la pareja es todo lo que pudimos hacer. Después viene la ira, el enojo, ¿por qué pasó? Y luego viene la culpa, ¿qué hice mal? Y luego, como les decía, aparece el dolor. El dolor es natural. El dolor es el sentirme y el dejar sentir que vivir este proceso. Y después del dolor viene la aceptación, que no está fácil. Y la aceptación aparece la magia, me conecto con la fecundidad, que es la salida, ¿no? Pero para pasar esto, tengo que dejar de romper la resistencia. Si yo me resisto, aparece el sufrimiento. Y el sufrimiento es el dolor del dolor. O sea, me instalo aquí. Entonces, para poder salir, Valeria, tienes que matar la esperanza de cambiar la realidad, hija. Ya eres huérfana, igual que yo, en la relación de pareja, matar la esperanza de volver a esa relación. En COVID, matar la esperanza de que la vida es igual, pero que es mejor de cosas, y aparece la fecundidad. Porque si no, aquí, cuando alguien se está divorciando y no vive, no mata la esperanza literal de vivir este proceso y llegar a la fecundidad. Aquí la corta con una distracción. Si es una pareja, a lo mejor encuentro otra pareja. Si no es la duela de mi mamá, me peleó con mi hermana, con mi hermano, o me drogo, me emborracho, me pongo a trabajar de más. Busco algo que me permita librarme de salir de aquí. Entonces, vamos a ver los procesos, Sara. Y sobre este mismo tema, pregunta Marta Camacho. ¿Cómo saber que ya cerraste ese ciclo o que ya llegaste a la aceptación ante ese duelo? Como esta herida que tengo aquí, no se alcanza a ver en la cámara, a ver si la vemos allá. Aquí tengo una cicatriz, no sé si tú la ves en la cámara, Edgar. Ahí se alcanza a ver. Esta aquí se ve un agujero. Ya no duele. O esta. Aquí tengo una costra de perrito de... Está cerrando. Aquí si me rasco, vuelvo a abrir. Y voy a hacer esto. Fíjense bien. Qué bueno que me acordaste. Vamos a ver aquí. Enfoca, por favor, a la pantalla que no lo puse. Pero aquí tenemos. Ok. Aquí en la codependencia. Vamos a ver lo que es literal. Literal. Vamos a ver qué es y qué no es esto. Una herida. Vamos a ver. Me hicieron otra pregunta, por favor. Ok. Sobre el mismo tema en YouTube nos están preguntando. Dice Rocio Colín. Doctor, ¿cómo ayudar a una amiga que tuvo igual una pérdida de su esposo por COVID, pero quedó algo pendiente y no pudo perdonarlo por lo que le hizo y tiene mucha depresión? ¿Es una amiga? Ajá. Ok. Vean esto, por favor. A ver si me puedes enfocar lo más que puede, Edgar. Voy a usar el ejemplo de una herida física. Aquí se ve la sangre de una cortada de un cuchillo con una herida emocional. En una herida física, cuando nos cortamos, hay una vasoconstricción. Esa vasoconstricción que hace que no sangremos. Como si me corto yo con una tirita, ¿no? Una tirita. Si me corto con un papelito, a lo mejor me arde y digo, ay, pero no sale sangre. Después empieza el dolor, me empieza a arder. Y luego aparece el sangrado. Ya sangré y digo, ay, sí me corté. Después, si dejo el plan maestro de ADN, me lavo las manos y dejo que se haga el coágulo, dejo de sangrar. Pero, ¿qué pasa como la costra que tengo aquí? Si el siguiente paso se llama retracción del coágulo, que se hace la costra, ¿qué pasa si me rasco la costra? Vuelvo al sangrado y vuelvo al dolor. Fíjense. Pero cuando dejo el plan maestro de ADN, no me rasco la costra, automáticamente viene la reconstrucción tisular. Se empieza a cerrar y finalmente aparece la cicatriz. ¿Qué pasa con una parte emocional? Una pérdida de un ser querido, la ruptura de una pareja o la pérdida de lo que me ilusionaba. Lo primero viene la incredulidad, que es la vasoconstricción. No lo puedo creer, es la negación. No, mi mamá, ¿cómo que se murió mi mamá? ¿Cómo que se murió mi pariente? ¿Cómo que me dejó mi pareja? ¿O me pusieron el cuerno? ¿O me robaron el carro? Después viene el dolor, es la regresión. Me vuelvo a regresar. El sangrado es la furia, la ira, que estamos acá. Y el coágulo es la culpa, es lo que para el sangrado. Y la retracción del coágulo, la costra sería la desolación, la tristeza y la ruina interior de que ya es huérfano. Que es un proceso, es aquí va la salida, aquí vamos a la salida. Pero, ¿qué pasa cuando estoy en la desolación, en la tristeza, en la ruina interior y me vuelvo a quitar la costra? Vuelve la culpa, vuelve la regresión y vuelvo a sangrar. Eso pasa hasta con la dieta. Ya voy muy bien y voy y digo, ¿cómo el cine sin palomitas? El lunes empiezo y vuelvo a la regresión. Cuando vivo la desolación, la tristeza y la ruina interior, que es un proceso terapéutico, no es de un consejo de Facebook. Necesitamos también tomar terapia profesional y poder asistir y tener el deseo. Luego viene la fecundidad, es qué me dejó mi mamá, qué me dejó la experiencia, qué me dejó la relación de pareja. Y finalmente la aceptación y salgo de aquí. Entonces, si lo ven aquí, lo estamos viendo, lo estamos viendo también aquí. Pero es un proceso porque hay una línea de sentimientos y la relación se transforma cuando se perdió alguien y más la vida. Se transforma la relación y yo puedo tomar conciencia de realidad presente y vivo en consecuencia como me gustaría que los demás vivieran esa vida. Lo que pasa es que la culpa, los sentimientos dominan más muchas veces lo que quedó inconcluso, que antes de irse vamos a regalarles a todos una guía de lo inconcluso. Para la gente que comparta el programa, para la gente que comparta el programa, a todos los que compartan el programa, cómo cerrar asuntos inconclusos. Ok, bueno, entonces voy a regresar a la otra. Ok, ¿alguno otra pregunta? Nos comenta Patricia, dice, yo peleo conmigo misma porque no tomo la decisión de estar o no con mi esposo. Él está trabajando lejos de mí y ya entré en un círculo vicioso de decirle que lo dejo y no lo dejo. También no lo dejo porque estamos construyendo nuestra casa y siempre luchamos por tener. Ahora que podemos, me niego a no estar en la abundancia ya que siempre batallamos. Yo no soy una mujer interesada, pero tengo miedo a perder lo ganado. Sé que debo decidir, pero no, me es muy difícil. ¿Me puede ayudar con esto? ¿Me puede repetir su nombre? Está buenísimo este ejemplo. Patricia, el me quedo, me voy. Siempre que elegimos una cosa, Patricia, renunciamos a otra. Yo lo que te sugiero, uno, que no pierdan la relación de pareja, hija. Mira, ¿para qué estar con él? ¿Para qué hacer la casa? ¿Para qué tener hijos? ¿Para qué? Si se pierde el sentido de compartir la vida con alguien, con ilusiones. No es el enamoramiento igual jamás, pero sí el querer, querer estar con alguien y vivir en coherencia y en congruencia con lo que empezamos a hacer eso. Todo proyecto nos lleva, cada pensamiento y emoción nos lleva a un propósito y una acción. Aquí es de que se pueda ser sincera contigo misma y que tu esposo también sea sincero con él y que ustedes dos logren buscar una tercera alternativa que sea beneficiosa para todos y que sea ganar, ganar o no hay trato. Porque luego puede estar en ganar, perder, perder, ganar y todos van a perder, hija. Aquí es que tú seas, hagas una lista de lo positivo o negativo de estar con él y lo positivo y negativo de estar sin él. Porque al final todo tiene polaridades, todo tiene polaridades. Y entonces, cuando yo no uno las dos polaridades, no tengo nada en el presente completo. Dije, es como la luz, quítale un polo a la luz, no va a haber luz. Y ahorita vamos a ver más. Ok, ahí te va. Y voy a usar tu ejemplo, Patricia. Lo que tienes tú es un apego y está en el miedo a perder lo que hiciste o a perder la ilusión. Vamos a ver, para la medicina china los pulmones están arriba del corazón, por eso le llaman el primer ministro. Los pulmones afectan los apegos, por eso cuando estoy triste me da gripa, cuando hago un coraje loco me puede dar hasta COVID, cuando tengo problemas de dermatitis. ¿Por qué? Porque los pulmones lo que tienen es que van a proteger siempre la capacidad respiratoria y van a proteger al corazón. Entonces, los pulmones ocupan el segundo lugar del orden en la psique, en la mente, después del corazón que alberga el instinto de supervivencia. Ahí están los apegos. A través del gobierno de la energía son responsables de todos los procesos fisiológicos, de ahí que a su vez los pulmones son el primer ministro que gobierna la regulación de la energía de todo el cuerpo. Pónganse a pensar, inhalamos, tomamos lo mejor de la vida y exhalamos y los pulmones trabajan con el intestino grueso. Si lo vemos de la parte emocional, con el pulmón tomo la vida, tomo a Patricia la idea de tu esposo, la casa, y con el intestino grueso desecho. Por eso los divertículos para la medicina china son cosas que no suelto indeseables para mí. Luego tenemos que los pulmones pueden verse obstruidos de manera específica por la tristeza, el duelo, la culpabilidad, la preocupación, y se manifiestan en el tórax y en la garganta. ¿Y qué es lo que estamos viviendo hoy? Hay problemas en el tórax y la garganta y en las vías respiratorias. También el resultado emocional del estancamiento de la energía del pulmón deriva de la tristeza, la preocupación, la depresión, la tendencia al llanto, la autocrítica y la pérdida es la principal causa de la tristeza y el duelo en los pulmones. Lo voy a repetir, las pérdidas y el duelo son las principales causas de los problemas en los pulmones. Sin embargo, como dice aquí, sin embargo, desde la perspectiva emocional, el gobierno de la energía y los procesos psicológicos y el alojamiento del alma corpórea significa que los pulmones participan en todas las emociones y no solo pertenecen a ellos. Fíjense bien, está arriba del corazón y esto significa que el pulmón está arriba de todos los órganos. No significa que sea superior, pero el pulmón está al servicio del corazón y va dirigido al imperio. Por eso, cuando tengo una tristeza en el corazón, cuando tengo una ruptura de pareja o de sensación, me afecta inmediatamente los pulmones del corazón. Como dice aquí, los pulmones, ¿cuál es la función de los pulmones? Hablando. Es gobierna la energía, controla la energía, controla el campo magnético. O sea, todos tenemos un campo magnético, no sé si se puede enfocar bien aquí esta figura, pero aquí se ve cómo hay un aura o el Weiki, que es el campo magnético y aquí están virus, bacterias, hongos y esto hace que se repele. Ok, luego también tenemos participa en la formación de otros ki, de otra energía en el tórax. Por eso tenemos aquí un punto que en medicina china se llama REN 17, que cuando hay estancamiento de las emociones y el pulmón no suelta, duele el pecho y se toca y duele al nivel de cuarto espacio intercostal en las tetillas. La función es difusión, expansión y de defensa. O sea, inhalo, exhalo y al exhalar se genera el campo magnético de energía. Por eso cuando estoy triste entran todos los virus. La función principal es proteger el sistema superficial para evitar acceso a los factores patógenos externos. También regula la temperatura corporal y controla la apertura y cierre de los poros. Por eso cuando hace frío se cierran los poros, cuando hace calor se abren. Y gracias a eso estamos a 36.5 grados en promedio. Por eso no todos nos entran los virus. Cuando tengo mucho frío me tapo y no entran los virus con mi chamarra. Pero cuando tengo chamarra y hago un corajón loco, debilito el pulmón. O cuando tengo mucho miedo y preocupación también debilito el pulmón. Por eso, más que para la medicina china, la mejor vacuna es el sistema inmunológico contra todo lo externo. También aquí vemos controla la apertura y cierre de los poros para mantener el equilibrio de los líquidos. Colaborando en la nutrición y el calentamiento de los músculos y el vello. Por eso cuando estoy triste, me doy en los músculos, puedo perder masa muscular, puedo subir de peso, bajar de peso cuando no tengo bien de regular la energía del pulmón. También los pulmones es el instinto de supervivencia y en el pulmón está el alma corpórea. Pero lo más poderoso que les quiero compartir aquí, y te empezamos a contar las preguntas y respuestas, los pulmones tienen relación directa con la vida, pues es la primera fuente de energía. También están relacionados con el deseo de vivir, el instinto de supervivencia. Por eso cuando nos dan la nalgada al salir del doctor empezamos a inhalar y a llorar y cuando morimos es la exhalación. Gobiernan el instinto de supervivencia. Por eso la gente que se deprime no quiere vivir o la gente que está triste no quiere vivir así. También es lo primero que nos permite vivir el momento presente, ser consciente de que yo respiro. También el pulmón, el contacto con el exterior porque es la piel y la piel son mis límites. También es la primera línea de defensa, como decíamos, contra las bacterias y los fríos. Los apegos están en el pulmón. Cuando tengo un buen pulmón, tengo coherencia con lo que no es bueno, no me hace falta. La respiración está vinculada a la libertad emocional. Por eso cuando me siento que no expreso, me siento atrapado en una relación de trabajo, de casa, de familia, puedo tener sinusitis, se me puede tapar un poro en la nariz o puedo tener inflamación o rinorrea que me escurra la nariz. También es lo que hace que no me tomen las cosas personales, el pulmón, cuando el pulmón está regulado bien, porque agarro y suelto, no lo tomo personal. Y también el pulmón hace que cuando estés con alguien enojado, tomes conciencia que tú tienes el control porque el que está enojado no ve. Y por último, es la primera fuente de conciencia de que yo existo, porque es el instinto de supervivencia. Sara. Nos pregunta Violeta Hernández, ¿cómo quitar la culpa de la muerte de mi madre? Hace 15 días falleció y siento que pude haber hecho más por ella y no lo hice. Siento que mi madre aún no tenía que morir. Sara, ¿se llama esta chica? Violeta Hernández. Violeta, mi pariente de apellido Hernández. Violeta, bueno, toma terapia porque esto no está más que te diga yo un consejo, pero escríbele una carta a tu mamá expresándole la verdad de tus sentimientos. Y cuando termines, hija, contéstala como si fueras ella. Es una forma de cerrar. Así, mamá, esta es la verdad de mis sentimientos, de mi relación contigo y cómo me siento. Y también aprovecha y dile todo lo que sentiste en su historia. Y despídete en la carta para que puedas salirte de esta espantosa curva. Pero contéstala inmediatamente como si fueras ella para que tomes conciencia y además puedas recibir lo que tú necesitas escuchar ahorita, hija. Además, tu mamá va a saber. Yo lo hice cuando mamá murió y es impresionante lo que me contestó. Hasta me dijo, ya tira mis cenizas en la bufadora, en cenada. Yo dormía con las cenizas de mi mamá. Yo también tenía mucha culpa. Y toma terapia. Yo sigo en terapia, hija. O sea, yo creo que todos necesitamos siempre que nos ayuden, nos observen, aunque nadie pueda reemplazar el deseo de estar bien. Y de veras busca. Y además, yo creo que la mejor manera, y te lo digo a título personal, que pude resignificar la muerte de mi mamá es vivir mi vida con el impulso y el amor que ella siempre me mostró hacia mí como su hijo o hija. Vivir mi vida de la mejor manera, honrar su vida con mi vida, amándome, respetándome y compartiendo con los demás. Fabiola Narváez dice, doctor, ¿cómo superar el temor de una enfermedad? Mi hijo tuvo cáncer. Gracias a Dios ya está bien. Pero si se enferma cualquiera de mis dos hijos, vuelvo a sentir esa adrenalina otra vez. Confiando, hija. La única manera de confiar es confiando y con acupuntura. El riñón es la fuerza de voluntad. Por eso les digo, vayan a que les pongan acupuntura y, bueno, moctibusión, todas las herramientas de la medicina china. Porque lo que está aquí, y si me puedes acompañar aquí, Edgar. Aquí lo hemos visto en los cinco sentidos, pero aquí está. Y aquí están los órganos, vean, aquí está. Aquí está el corazón y el corazón es la alegría, pero es el habla y es la lengua. Lengua. Es el corazón. Aquí está el vaso. El vaso es el pensamiento. Es el gusto. Bueno, y es el gusto. Por eso un susto se pone blanca a la boca, porque es la boca. El pulmón es la nariz. Es el olfato. El pulmón. Pero es la tristeza. El riñón. Es el oído. Es el miedo. Y son los esfínters. Por eso un susto, pipí o popó. Y el hígado. Es la vista. Pero es la ira. Entonces, todos funcionamos así. El hígado le manda sangre al corazón. El corazón al vaso. El vaso al pulmón. El pulmón al riñón. Y el riñón al hígado. Pero el hígado controla al vaso. El vaso controla al pulmón. Al riñón, perdón. El riñón controla al corazón. Y el corazón controla al pulmón. Y aquí están los cinco sentidos. Estamos percibiendo del exterior por los cinco sentidos. Y estamos interpretando a través de mi historia y de mis creencias. Y esto me genera actitudes y reacciones que pueden ser en equilibrio o desequilibrio. Entonces, en el riñón está la fuerza de voluntad o el chi. Entonces, cuando yo tengo bien el riñón, el miedo me va a ayudar a empujarme a vivir la verdad de la realidad y acomodar mi vida. El hígado es el subconsciente. El vaso, la mente es el corazón. El vaso es la lógica. Y el pulmón es el instinto de supervivencia. Entonces, vean la emoción. El miedo me quita la alegría. La alegría me quita la tristeza. La tristeza me arranca la ira. La ira no me deja pensar y el pensamiento me quita el miedo. Entonces, cuando no tengo bien los órganos, por más que tenga voluntad, por más que quiera hacer las cosas, no voy a poder. Porque los órganos son reservorios de la energía, tanto externa como interna, de las vivencias, ya sea que me lo imagine o que pasó o que me esté pasando. Por eso, cuando vivo en el aquí y en el ahora, mis órganos me acompañan sin dolor, sin sentimientos y con un buen funcionamiento. Juan Rosales dice, doctor, esta pregunta es algo difícil para mí. Mi hijo de 22 años se fue de la casa y me siento culpable. A él lo veo casi diario, pero cuando me viene a dejar a mi casa me quedo demasiado triste pensando en qué hice mal para que él decidiera irse. Y sobre todo, sus pensamientos sobre su orientación sexual. Espero tener un buen consejo para poder entender a mí. Híjole, lo primero que te digo es la frase que es de un sacerdote. Amame cuando menos me lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Yo creo que estamos viviendo momentos muy críticos, pero también de una forma que tenemos que adaptarnos y ordenarnos, porque no puede haber orden si no hay respeto y no puede haber respeto ni amor si no hay orden. Yo creo que, ¿qué edad tiene su hijo? ¿Dónde hay su hijo? ¿Su edad? 22. Ok, te lo voy a poner así. Cuando vemos la conducta de los hijos horizontalmente, y lo voy a hacer con el pizarrón porque es una pregunta que nos va a servir a todos. Todos vivimos en sistemas y en patios de aprendizaje. Entonces, si vemos aquí en el sistema familiar, en el sistema familiar, aquí está mamá, aquí está papá, y aquí están los hijos. Voy a poner dos, hijo uno, hijo dos. Entonces, la relación de padres a hijos es vertical, mientras crecen y tienen que acatarse, pero luego con el tiempo se hacen relaciones horizontales en la conducta, cuando son adultos. Un adulto es el que se hace cargo de sí y se mantiene solo. Entonces, cuando aquí ya papá y mamá están aquí, o papá e hijo, yo puedo la conducta verla de forma horizontal, que es lo más sano. Pero si lo sigo viendo así, lo voy a sobreproteger. O si el hijo se monta hasta arriba, va a ser un hijo tirano, porque está arriba de los padres. Entonces, hablando de órdenes que tú respetes, primero que nada, no sé por qué se fue desde el fondo de su corazón. Ahorita me estás compartiendo como tú lo viviste. Pero cuando yo empiezo a estar dispuesto a ver a estos jóvenes, como yo a mis hijos, de forma de su propia identidad y libertad, ya no me siento forzado a mantenerlos o me siento forzado a retenerlos. Aquí la pregunta es, ¿en qué persona te convertiste cuando se fue tu hijo? Y si tienes parejas y el papá está ahí también, ¿qué le pasó a la relación de pareja con los hijos? Que hoy, si están juntos, van a tener una contención y una construcción más fuerte del vínculo y ser padres y ser familia a nada más ver aquí. Ahora, no sé, ¿tu hijo qué lo motivó? Si fue la cosa natural del famoso nido vacío de hacer su vida o algo que de este sistema familiar no sentía. A ver si esto le da. ¿Y qué más hay en la pregunta? ¿Qué más me decías ahorita? ¿Cómo? ¿Qué más decía en la pregunta? Me siento culpable. Lo veo diario, pero cuando me viene a dejar a mi casa me siento demasiado triste pensando en lo que hice mal para que él decidiera irse y sobre todo por su orientación sexual. Ahí te va. La culpa es que yo quiero hacer una cosa y siento que tengo que hacer otra. Esa es la culpa, hija. La culpa, pero cuando vivo en principios, en orden, en respeto, en coherencia, en poner primero lo que importa más, en respetar a los demás, en tener paciencia, en no condicionar, porque el amor que se condiciona no es amor. Entonces, yo más te preguntaría ¿qué te genera la culpa de lo inconcluso que te quedaste en la relación con él en toda la historia? Y también te preguntaría, para que ojalá puedas verlo tú con tu psicólogo o un terapeuta, ¿qué sensaciones no puedo sostener sin que esté él en mi casa? Ese es mi humilde consejo. Susan Rivera dice, ¿cómo superar la depresión y tener fuerte mi autoestima para tener energía en el diario vivir? Bueno, yo por eso les digo, pónganse medicina tradicional china. O sea, la medicina china no nada más es curativa, es preventiva, porque maneja la energía. Sin el sol no vivimos. Sin respirar, la respiración es la primera fuente de energía y trabaja las 24 horas del día los órganos. Son 12 órganos principales. Aquí es que la energía es como el dinero. Si me la gasto en otras cosas, no me las gasto para otra. O sea, la energía del riñón es la que hace que tengamos vida todo el tiempo. Por eso el riñón es el oído. Al final los viejitos pierden el oído, el riñón son los huesos en corva. Entonces yo te preguntaría a ti más, ¿qué te motiva diario a levantarte? Y si planeas, ¿cómo administrar la energía de tus 24 horas? Y además, cuando hacemos algo que nos gusta y nos llena con los sentidos, el desgaste es menor. Cuando estamos haciendo cosas que no queremos hacer, cuando no nos sentimos retribuidos por lo que damos y por lo que recibimos, eso nos reza también energía. Entonces, dos cosas. Hay un libro buenísimo que te recomiendo que se llama Las tres preguntas de Jorge Bucay. Y las tres preguntas son ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién voy? Y también los apegos. Hay que ver qué apego te genera. En un lado, en tu mente, que te roba energía de lo que sí te puedes hacer, ¿no? Dice Luis Enrique Aparicio, ¿Cuando hay Parkinson, qué lo causa de acuerdo a la medicina china? El hígado. El hígado es la ira. Y volvemos aquí. El hígado es la ira. Y te voy a poner este ejemplo. Por ejemplo, el hígado es la ira, pero son los tendones también, son las uñas, es la vesícula biliar. Pero el hígado mueve toda la sangre y es la energía más poderosa para moverme. Aparicio se llama el joven, ¿verdad? Mira Aparicio, Luis Enrique. Si yo me pongo una borrachera, que sí me las he puesto buenas, primero me pongo rojo, genero calor porque el alcohol genera calor. Por eso hay gente que toma alcohol alterado que se ha quedado ciega porque el hígado son los ojos. Y ese calor y me pongo a bailar y a festejar, voy a sudar y con el alcohol me voy a deshidratar. Si me excedo demasiado, voy a acabar frío, crudote y temblando como el Parkinson porque me deshidraté. El yank es el calor, el yin son los líquidos. Entonces, quedo temblando hasta que me clavo un suero o me tomo unos sueritos, recupero mi equilibrio porque recupero mi yin y mi yank, que es la sangre y la energía, el calor y los líquidos. El Parkinson también le da a las personas que no expresan la ira, que no se defienden, y se aguantan todo y se queman los líquidos del hígado y queda el puro calor y queda el Parkinson por eso. En medicina china se dispersa el yank y se tonifica el yin del hígado. O sea, se mete más energía el yin y se dispersa el yank. A ver si te da sentido, Luis Enrique. Edith Sánchez nos pregunta, buenas noches, ¿con qué tratamiento de acupuntura se puede evitar una cirugía de quiste de ovario? Bueno, yo le preguntaba a mis maestros en la Universidad de Tianjin, cuando estuve allá, que si la medicina china curaba todas las enfermedades. Y nos contestaba el doctor Xu Shenmin, decía sí, pero no a todos los pacientes. La diferencia es qué maltratada está la estructura o si el paciente no cambia lo que lo enfermó. Nos decía, si el paciente no renuncia a lo que lo enfermó, opérenlo. Y si lo opera el especialista y no cambia su forma de vivir, se va a enfermar de otro órgano. Aquí sería ver qué tan grande está la estructura, el quiste. Si son pequeños como las piedras, la litiasis vesicular o renal, si no están muy grandes, las elimina, porque lo mismo que nos enferma, nos sana. Pero hay que ver la emoción. Pero si están muy grandes, hay que operar, hija. Habría que verte personalmente. Pero la acupuntura, claro que te va a ayudar. Ok, Rosana Gutiérrez dice, ¿se puede tener apego a un trabajo desde que renuncié porque ya no me gustaba? A los 24 años todo me da miedo. Guau, claro que sí, hija, porque esa es la sensación de lo que extrañas. El cuerpo emocional no lo has traído al presente, no se queda tengas hoy. Les voy a poner un ejemplo que lo practicaba y con mucho respeto lo digo de Michael Jackson. Él se quedó, su cuerpo emocional se quedó apegado a los siete años. Por eso hizo Disneylandia en su casa, un Everline. También hablaba como niño, se vestía de soldadito y dormía con niños porque su cuerpo emocional se quedó atrapado a los siete años, hija. Entonces, voy a usar este ejemplo. Y si me sigues, por favor. ¿Qué pasa cuando mi cuerpo emocional, con las rupturas, no me sigue? Si aquí estamos viendo, aquí vamos a ver esto, ¿no? Aquí está. Aquí está. Voy a usar el ejemplo con mucho respeto de Michael Jackson. 7, 8 años, se puso a cantar, a cantar, a hacer pop, a hacer rinero y llegó hasta los 50 años creo de su vida, murió en el 2003 me parece. Entonces, como no rescató a su niño, él cuando bajaba del escenario se conectaba a su niño y su cuerpo emocional no lo alcanzó. Entonces, por eso no tuvo un adulto que cuidara de él y fuera su propio papá y mamá. Por eso murió tan joven. Porque no tenía una sensación de madurez interna y autorregulación emocional para poder sostenerse él. Por eso tenemos esas actitudes de niño. Alguien que fue a la guerra se sigue atorado en la guerra mientras no toma terapia y trae su cuerpo. O si ahorita temblaras, salimos corriendo y mi cuerpo emocional me saca. Tengo que esperar un momento a que mi cuerpo se devorece. Emociones es energía, son átomos. Y cuando uno el cuerpo y no pasó nada, me vuelvo a subir al edificio. Entonces, ¿qué pasó a ti en los 24 años que no has traído tu cuerpo emocional al 2022? Es cómo te haces cargo de tu realidad y no negarla. Porque el destino de una persona depende de las verdades del presente, no de las mentiras del pasado. El destino. ¿Sara? Paolo Sango dice, doctor, tengo 49 años, amo a mi esposo, pero no me da apetito sexual. ¿Qué puede ser? Bueno, guau, pues te voy a recomendar a la doctora Wendy. También, si no tienes a alguien para que veas ahí, porque yo creo que ahí pueden ser muchas cosas. Una pareja necesita, y voy a volver al pizarrón y ahorita vamos a volver a la lengua, que por cierto tenemos un cursazo de cómo ser feliz con o sin pareja que al rato vamos a decirles. Fíjense bien. Por eso cuando llegamos todos madreados a la relación de pareja, aparecen las diferencias de los niños. ¿Cómo se llama esta chica que gracias por la confianza? Ahí va. Paolo Sango. Paolo. Aquí está Paolo y aquí está tu esposo. En una relación de pareja, ahí se ve. Sí. Ok, tiene que haber amor. Amor de querer quererte. Tiene que haber confianza. Y tiene que haber atracción, si no, no hay pareja. Porque luego pueden venir los hijos. Somos papás. Nos convertimos en una gran familia. Pero la pareja empieza a morir. Entonces, cuando falta una de estas tres y en la atracción está la sexualidad, está que me gustes, que me trates bien y que te admire. Igual, 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 para que yo te vuelva a ver y me escojas todos los días y no estemos nada más sosteniéndonos por la relación de pareja o los apegos o como decía la chica que está haciendo la casa que su esposo se fue al exterior. Esto es lo que encierra un vínculo de pareja, pero yo tengo que tener mi propio amor, confiar en mí y ser atractivo para mí y el otro también, porque esto es lo que entra al vínculo y sacamos. El otro no me va a complementar más que lo que tenga yo y lo vamos a compartir. Entonces, esto tienes que descubrirlo tú. La existencia, como dice Jorge Bucay, no tiene representantes. Si no ves qué es lo que no es atractivo para ti de él y ser honesta contigo y decírselo a él, porque esto mira, una vez una paciente en Tijuana me dijo mi marido llorando, se fue con otra, me engañó, me dijo que me quería y todavía me dijo que me quería, pero que se iba con otra. Y le dije, espérame, espérame, no, no te dejó de creer, te dejó de mentir, le dije, porque la palabra infiel no nada más es poner el cuerno, es romper cualquier pacto establecido. Entonces, cuando tenemos en el vínculo pactos establecidos y tenemos que informar esto, al menos para mí, yo lo veo así, es comunicar la verdad de mis sentimientos y pedir y hacer nutrir para que esto todos los días pueda volver a nacer. Porque el infiel no cree que con esta persona va a estar con esto completa. Esa es la forma en que yo lo veo. Pibi Ávila dice, ¿con qué está relacionado el insomnio? Con estar preocupado, estar piense y piense. Y vean, fíjense bien, como está mi lengua, ahí va, vengan, toca la cámara, como está mi lengua, ¿cómo se ve mejor, Sarita? A ver si le voy a apagar poquito aquí, ahí se ve mejor en la lengua o se ve mejor así. Bueno, sí. Un paciente desequilibrado del hígado, vean esto, tú un paciente con una neumonía, una lengua geográfica, vean cómo el pensamiento, la flema es el vaso. Ahí se ve bien, Sarita. Bueno, entonces este paciente pasó por muchas pérdidas, por eso quiero traer a este paciente que hace muchos años lo atendí y estuvo hospitalizado, estuvo muy malo y perdió también su familia. Tuvo muchas pérdidas, hablando, pues sí, desgraciadamente. Pero con el tiempo este pacientito, vean cómo cerró, la lengua cambió porque la lengua es la manifestación, la vaporización de los cinco órganos. Entonces, y este fue el proceso que vivimos con él, lo voy a poner poco a poquito si lo puedes ir alineando. Ahí está cuando llegó conmigo, ahí está cuando se fue y esta fue la intermedia. Pero fíjense cómo, cómo cambia hasta la coloración. Vean, aquí estaba amarillo, el amarillo es el vaso, la preocupación. Vean, aquí ya tenía rojita su carita y aquí todo estaba medio, este, convalesciente, ¿no? Pero es un paciente de hígado y pulmón por las pérdidas. Todas las pérdidas se van a los cinco órganos porque van a reaccionar. Entonces, no está tan fácil explicar y decir lo que, y contarlo, pero si no lo vivimos, nos vamos a enfermar. O sea, aquí es sí o sí, es como, como si me paso un alto, me van a infraccionar. Entonces, por eso la medicina china es tan poderosa, porque el diagnóstico chino también es con los cinco sentidos. Literal, como está mi lengua, está mi vida. Sara. Carolina Quiroz dice, doctor, yo me enojé con una persona y a la mañana siguiente me dio una arritmia, además de que me dio COVID y Omicron. Guau, voy a usar tu ejemplo, hija. Híjole, aquí vale la pena abrir otra vez el grandote, ya que estamos ahí. Yo les dije que venían con toda la energía y puesto. Ahí les va. Ahí les va. Ahí, me faltó aquí mi... Ni esta. Bueno, aquí ha de estar. Ahí les va, ahí les voy. Dame otra pregunta. A ver, repíteme esa pregunta. ¿Le dio COVID y todo? Después de un enojo muy fuerte, le dio una... le dio arritmia y después COVID y Omicron. Guau. Ahorita vamos a ver por qué era tan fuerte esa cosa, eh. Gracias por estar aquí. Gracias por su paciencia. Aquí ya tengo el... este, aquí está. Ahí va, ahí va. Vean. El hígado es la ira. El hígado es la ira, el corazón le mandó más energía al corazón, el corazón literal es la bomba cardíaca. Si me enojo, me pongo caliente, me da taquicardia y me sube la presión. Y el pulmón quiere controlarlo, porque el pulmón es la tristeza, pero también energéticamente controla. Por eso la tristeza te quita la ira. Pero el calor te rebotó, te robó la energía de la piel, hasta te puede haber dado un herpes zóster, te roba la piel, entran los virus porque baja tu sistema inmunológico y te afectó el corazón. Y el corazón dejó de mandar energía al pulmón. Entonces lo que te pasó fue eso. Por eso no a todos nos da COVID. Hablando que está de moda el COVID y el Omicron y el Triclón. Aquí es que mi sistema inmunológico está... depende de estas cinco emociones. Ira, miedo, tristeza, pensamiento y alegría. Wow. Por eso te dio. Bueno, ponte acupuntura, aparte no dejes tu medicamento, tu tratamiento alópata, porque hay que hacerlo. Pero lo más importante, trata de mantener tu mente con calma y tu corazón sereno, aunque no te la creas. Y ponte a escribir todo lo que sí. Toma terapia, mija, toma terapia. Ok, Pati Rojas dice, doctor, yo tengo un hijo alcohólico y ya está muy avanzada su enfermedad. Emocionalmente sufre, no pide ayuda, pero sí la necesita. Yo tengo mucha ansiedad y miedo. Quisiera ayudarlo, pero no sé cómo. Pati Rojas. Pati, muchas gracias. Te voy a contestar como papá. El corazón es el primero en lo que se forma en el embrión. Por eso es la esencia padre y madre de la medicina china. El alcohol, el alcohol, perdón, el corazón también es la cara. Por eso nos parecemos a los padres en la cara. Un alcohólico, alguien que abusa del alcohol, es un niño roto que quiere unir a sus padres. Yo te preguntaría cómo está la relación de familia. Y si está muy avanzado la enfermedad de tu hijo, tienen que atenderlo. Y si tienen los recursos, que espero a un Dios que sí, poder atenderlo, internarlo, o si no es un internado, buscar una contención y multidisciplinario. Porque al final, él está mostrando algo de la sombra de la familia, hija. Y lo digo con mucho respeto. Y a lo mejor no es la familia de primer, es un transgeneracional. Yo no manejo la biodescodificación, pero el árbol genealógico viene todo. Pero lo que sí te digo es que nada cambia a una decisión correcta tomada a tiempo, hija. Yo creo que, aparte de que se atiendan todos, pues busquen apoyo y pongan límites. O sea, que no tengan conductas facilitadoras y no lo desprecien con la enfermedad, sino más bien el amor sin condiciones. Y traten con la acupuntura. Hay puntos de acupuntura para las adicciones, hija. Puntos presentes del pulmón intestino grueso. Sara. Pati Espinosa. Tengo un mes deprimida. Terminé una relación de un año por infidelidad por parte de él. Él lo niega y me hace responsable por no confiar. Me siento culpable por esta ruptura. O sea, pero ya no está, ¿verdad? Oye, mira, volvemos a hablar de la fidelidad y la infidelidad. O sea, una relación de pareja no se sostiene por las personas, sino se sostiene obviamente con las personas que respetan la lealtad a la relación de pareja. No es igual la fidelidad. La fidelidad viene de la mente, de creer. Y la lealtad viene del corazón, quiere decir adherir. Entonces, yo creo que en una ruptura, en una infidelidad, pues yo creo que hay una responsabilidad, aunque sea del 1% de alguien y el 90% o el 80% o lo que sea del que la hizo. Yo el problema no le veo a romper o por qué lo hace, sino no ser honesto antes de que lo haga. Pero bueno, ya pasó. Aquí es si te sientes endeudada tú, ¿por qué? Si tú no rompiste. A lo mejor no tenían el amor, la confianza y la atracción permanente. O a lo mejor es una conducta prendida. Yo no los conozco a ustedes. Pero lo que sí es, yo te digo qué quieres que pase en tu vida y cómo busca terapia para que puedas concluir y tener una ruptura o un divorcio contenido, una separación contenida con un terapeuta, hija. La pregunta del millón es para ti. ¿Quién quiere ser tú contigo después de lo que estás viviendo, hija? Porque además, si no concluyes bien todo, vas a quedar rota en alguna parte de tus sensaciones, sentimientos o físicamente y te va a costar trabajo volver a retomar tu vida y recuperarte a ti. Yo creo que mientras no estamos completos con nosotros, toda relación de pareja es una forma de lento suicidio, como dice Virginia Blanes, porque se van los órganos. Yo creo que ahorita no lo integres ni descartes nada, pero sí retómate y recupérate a ti y estando en ese orden contigo, pues ya toma las decisiones que vengan, que sean congruentes a tu presente, porque si ya no hay, me gusta como dicen en Colombia, cuando no eres coherente te dicen, hey, no me choque el audio con el video, ¿no? Cuando me dices una cosa y haces otra, no somos confiables nadie, hija, nadie. Sara. Dice Lupita, doctor, yo perdí a mi hija, nieto y yerno en un accidente y no sentí tanta tristeza como la que sentía los dos meses cuando mi pareja me dejó. Siento mucha culpa cuando las personas me dicen que ellas no podrían con esta pérdida tan grande. Bueno, es que cada quien es su 100% de dolor, hija. Hace un tiempo vino una persona de Tijuana que su hija se estranguló y se suicidó. Y es su 100% de dolor y fue horrible, pero también venía ese día casualmente una señora que habían atropellado a su mamá y también se murió, ¿no? O sea, son dos orígenes diferentes de una muerte y de mucho dolor, pero cada quien tenía el 100% de su dolor. Tu dolor es tu dolor, hija. Aquí no hagas el sufrimiento del dolor con el dolor por escuchar los demás. Yo creo que en Estados Unidos, fíjense bien, una estadística de los gringos, la causa número uno de dolor por pérdida es la pareja y después son los hijos. Porque la pareja para ellos está en estadísticas. Creo que la segunda es el trabajo. Ahí sí me pueden corregir, pero la primera se está comparada es la pareja. Cuando muere la pareja o se pierde. Ok, Olga Lucía dice, doctor, tengo una pregunta. La premenopausia, ¿qué efectos emocionales causan las mujeres? Actualmente no siento ninguna conexión con mi esposo. ¿Podría ser esto? Bueno, puede ser eso. Ve al ginecólogo, endocrinólogo, pero también ve que si hay amor, confianza y atracción en el vínculo, hija. Ve qué tan atractivo son ustedes como pareja, qué tanto tiempo le dedican a la relación, cómo pueden recrear la relación para que no se apague, ¿no? Una vez le preguntaron a Jorge Bucay, yo estaba en España hace muchos años, qué hacer para que durara el amor. Y sonríe el doctor Bucay y dice, cuando presentó precisamente el libro de Amarse con los ojos abiertos, y dice Bucay, es como tener una hoguera o fuego en la chimenea. Te puedes descuidar un poco, porque si no se apaga, ¿no? Eso es todo el tiempo, todo el día. Entonces yo creo que ve al ginecólogo, pero también pregúntate qué representa para ti él como hombre, si como pareja, cómo te sientes atraída por él, y qué hacen cada uno para volverse a escoger. Nos pregunta Rosalía Martínez, ¿cómo lograr dejar de sobreproteger a mi hija menor de 24 años? Su hermana mayor ya es independiente y tiene 28 años. Me repites porque estaba viendo un WhatsApp de Nathalie Cordoso. Dice Rosalía Martínez, ¿cómo lograr dejar de sobreproteger a mi hija de 24 años cuando su hermana mayor ya es independiente de 28 años? Hay que dejarla, hija. Ahí está un apego. A ver si se ve bien aquí, si no, le echo aquí, ahí está, ¿verdad? Ok, fíjense los cuatro principios de la medicina china, o los ocho principios de la medicina china con el equilibrio. Para la medicina china la salud es equilibrio. ¿Entre qué? Entre los opuestos. Todo desequilibrio es de origen interno o externo. Que cualquiera de los dos va a generar calor o frío. Causado por un exceso o una deficiencia. Y su cuadro es el yin-yan. Ok, les decía, causas externas que enfermamos son los climas, los contagios, los estilos de vida y los accidentes. Causas internas, las emociones. Si me enojo me pongo caliente, si me asusto me pongo frío. Ahí está. Y no puede haber un exceso si no hay una deficiencia. Hasta en las parejas. Una aguanta y otra abusa. Una trabaja de más, una trabaja de menos. Cuando hay desequilibrios, ¿no? No que se apoyen. Un hijo. Si lo sobreproteges, vas a crear deficiencias y le vas a quitar las manos para que tome su vida. Si lo abandonas, va a vender chicles a los 4 o 5 años para no perder su equilibrio y va a ser un exceso de niño adulto. Que te sugiero que lo veas como lo que es a su edad y que veas qué miedos tienes con gozo, con dolor, para dejarlo ser. O sea, aquí es, obviamente, que tomes terapia, mija. Que vayan a terapia familiar. Pero esta es una ley. No puede haber exceso si no hay deficiencia. Y no puede haber deficiencia si no hay excesos. Y ahí te va. Los hijos, de alguna forma, tienen un gran propósito en la vida de los padres. Unen el amor. Se materializa la relación de pareja. Se trasciende en la vida al tener generaciones. Yo tengo ya, gracias a Dios, nietos. Pero los hijos tienen que ellos tomar como los pajaritos. Por eso se han venido vacío. Tú ve un pajarito. Los cuidan, les llevan el piquito y luego los sacan a patadas para que vuelen. Ahora sí que, literal, yo te sugiero que veas si le estás cortando las alas a tu hijo. Si le estás haciendo. Cómo poder realmente resarcir. Porque un exceso le vas a quitar a él y va a guardar resentimiento contigo. Porque también un exceso genera una deficiencia. Ok. Fénix Morenita dice, doctor, ¿a qué se debe que una persona tenga apegos a las drogas? Bueno, ahí vienen muchas cosas, ¿no? Pues primero las sustancias. Una cosa va llevando a otra. Pero también hay que ver si eso ha sido también por autodestrucción. Es ya no quiero vivir una parte de mí o te quiero castigar con mi propio castigo. Yo creo que todas las personas que de alguna manera hemos tenido alguna adicción, ya sea al trabajo, a la adicción a la pornografía o la adicción a las drogas, tiene que ver con ciertas partes que no quiero vivir y no sé cómo pararlas, ¿no? Pero yo no soy profesional en eso, hija. Yo te sugiero que busques. Hay grandes terapeutas, los famosos padrinos que trabajan en la N.A., Alcohólicos Anónimos. Pero todo te lleva a lo mismo, ¿eh? A tomar decisiones que te lleven a ti y por qué te agredes a ti, hija. Pero esto tienes que verlo con gente profesional que se dedique a las adicciones con problemas que se van al cuerpo, hija. Y sobre el tema, dice Claudia Moreno, doctor, la ludopatía. Esto es muy fuerte para mí y mi familia. No pone de su parte. Espero su respuesta. ¿Quién es ludópata? ¿Ella es? No sé. Bueno, la adicción al juego y la pornografía son de las más difíciles de quitar, hija, pero se pueden quitar. Hay gente especializada en eso. Inclusive hay centros de internamiento para la ludopatía. Siempre que hay un exceso es porque hay una deficiencia, como decíamos ahorita, ¿no? Siempre. Yo lo que te quiero sugerir es que te atiendas de una manera multidisciplinaria con el neurólogo, con el, no sé, psiquiatra o neurólogo-psiquiatra, con el terapeuta y con medicina tradicional china, hija. Porque el problema no es el ganar, es los neurotransmisores, el cortisol, la dopamina que te está generando la adicción, porque ni siquiera es eso. Y ver qué está llenando ese vacío que está acumulando las sensaciones que te da el juego. Por eso la psico-neuroacupuntura borra la memoria emocional. Mi amor, me está escribiendo Isabela Preciosa, te amo, gorda. Dice Mario Olivas, doctor, ¿cómo atender el virus de papiloma humano en alguien de 22 años? Bueno, el papiloma humano, si lo vemos desde la medicina china, obviamente es un virus. Me voy a regresar acá, vámonos a otro paso, aquí al riñón. El riñón está el miedo, en el riñón está la vejiga, la vagina, los genitales, está la humedad de la lengua y el negro, ¿no? Entonces, cuando baja mi sistema inmunológico, obviamente florecen las bacterias, los virus y los hongos. No sé qué sexual, qué conflicto tiene su hija de 31 años, dijo. 21. 21. Gracias por ser mi apuntada. No, su hija lo dijo muchacha, 22. Ah, 21, bien. Pero ya latinamos entre todos. Ahí les va. Lo que pasa es que cuando hay culpa, hay vergüenza y pueden ser las creencias de la sexualidad, ¿eh? Ni siquiera lo que pasó. No, entonces, cuando tengo un conflicto con mi propia sexualidad, me bajan las defensas. Yo, a ver si me puedes dar más información, a fin que lo que pasa aquí se quede en Facebook. Vamos a ver qué está pasando, pero sí te quiero facilitar esto, ¿no? Ver, todos tenemos un sistema de creencias que hace que tengamos una percepción. Percibo. Yo percibo con los cinco sentidos. Ahí están. El hígado a la vista, el riñón en el oído, el pulmón en el olfato, el vaso en la boca, el gusto y el corazón en la habla. Pero yo estoy interpretando. Entonces, cuando yo no soy consciente y pregunto y dejo de juzgar, nada de lo que estoy percibiendo es real. Es mi interpretación de como no que sea bueno o malo, pero ya no es la realidad, porque la voy a ver desde mis creencias. Y las creencias son sentimientos de certeza y las creencias activan la memoria emocional de mi infancia y de mi historia. Es como que dices, ¿por qué eres así? Sé flexible. O yo no sería así. O ¿por qué dejas que te traten así? Entonces, cuando yo percibo algo, lo estoy interpretando desde aquí. Por eso, cuando en mi memoria emocional está el miedo, el miedo es una sesión de mi poder, porque la energía es el poder, las emociones, de tomar decisiones en tiempo real, en el presente. Entonces, cuando lo hago desde el miedo, desde la ira o desde el desamor o exageradamente la forma en que viví, voy a percibir la vida así. Entonces, hay que trabajar aquí en la memoria emocional y en mi sistema de creencias. Para poder mejorar la salud y vivir en serenidad, tengo que revisar mis creencias, cambiar mis actitudes y entregarme a la vida en el presente. Ana pregunta, doctor, mi hija tiene 14 años y ya tiene trastorno de bipolaridad. ¿Cómo la puedo ayudar? Bueno, es que la bipolaridad, ¿cuántos años? ¿14? Bueno, tiene que estar bien escrita por el médico tratante, el psiquiatra, me imagino, el neurólogo, psiquiatra. Pero aquí lo importante es ver que si me voy de un extremo, me voy a otro. Todos somos bipolares. Yo puedo estar ahorita muy contentos. Si ahorita ganara la selección mexicana el mundial en Catar, todos nos abrazaríamos y nos valdría gorro a todo lo que pasaría. Si ahorita llego a mi casa y mi hijo está enojado o sacó malas calificaciones, pero yo vengo contento porque ganó México. Hasta le digo no importa, hijo. O sea, todos amamos y odiamos como nos sentimos. Aquí a ver qué conductas le detonan de que los límites ahora se han desbordado en excesos y deficiencias. O sea, para la medicina china es el pulmón y el hígado y también está en los apegos. Y nos pregunta Alma Jiménez, doctor, hace 18 años me diagnosticaron artritis reumatoide. ¿A qué se debe y qué puedo hacer? Ok, artritis reumatoide. Tiene que ver con el riñón y el vaso. El vaso es la humedad, es la preocupación. Puede ser madre sobreprotectora, que sea sumisa. Y obviamente te afectó al riñón. El riñón son los huesos. Ok, yo te preguntaría mejor con qué órgano te relacionaste más. Con la ira, que son los tendones y la vista. El riñón, los huesos, el miedo. El pulmón, la piel, la tristeza y el olfato. El vaso, los músculos. El gusto y el corazón, el sudor y la lengua. Y fíjense bien, esta frase la he compartido mucho con ustedes, que la aprendí con un maestro en China. Que nos decía, no hagan deprisa lo que es para siempre. Es para siempre estar conmigo y comer para poder vivir. Todos nacemos del riñón de mamá y papá. Y vamos creciendo, por eso un feto. A los 50 se acaba la energía del hígado. Por eso todos que hemos visto cansada. Acuérdense que ya me operé. A los 60 se acaba la energía del corazón. Por eso los infartos. Cuando no viví equilibrado. A los 70 el vaso, que son los músculos. Pierdo masa muscular. Empiezo a arrastrar los pies. A los 80 el pulmón, que es la piel. Y llego a la muerte con el riñón, con lo que nací. El riñón es el oído. Perdemos el oído, como decíamos al principio. El riñón son los huesos. Me vuelvo a encorvar y el riñón son los esfínteres. Volvemos a usar pañales. ¡Guau! Síguenle ahí enfocando. Échame otra preguntilla. Pregunta de Rosario Hernández. Doctor, ¿por qué dan astrombosis? Bueno, puede ser por calor o frío. Puede ser corazón, pulmón e hígado. Mucho calor en el hígado. Tendríamos que verte, hija, y ver la lengua. Acuérdense que todo es multifactorial. Todo puede ser por calor o por frío, por exceso de deficiencias. A ver si me puedes comentar antes de los trombos. Si has estado muy aburrida, es el corazón. Si has estado muy aburrida en tu vida, hija. Ok, Maggie dice, doctor, mi esposo a raíz de que murió su papá ha subido de peso. Tiene un vientre con mucho volumen. Su mamá ahora vive con nosotros. La relación con mi esposo se rompió ya que él cambió mucho su comportamiento por los problemas. Él tiene diarreas diario, sangra de la nariz, está muy abotigado del estómago y padece de muchas ides. Guau, papá es pulmón, la nariz es pulmón. La epistaxis y los sangraros de nariz es que está con la tristeza, literalmente con ese dolor del alma. Hay unos puntos, si es por calor, si es por hígado, con acupuntura, con el 4 de intestino grueso y el 11 y el 20 de intestino grueso, se le quita rapidísimo el sangrado de la nariz. Pero bueno, había que tratar a tu esposo y quisiera tratarse. Lo que yo te digo es, pues, compréndelo y trata de, aunque no estés de acuerdo, comprenderlo. Y trata de buscar encuentros o alguien neutro, un terapeuta, algún sacerdote o una persona que vive en orden en su vida, para que pueda orientarlos, para que busquen una tercera alternativa. Quizás tu esposo no puede o no quiera recuperarse. Yo creo que no puede. Por eso hay que tratar el pulmón para la pérdida con medicina china. Pero también pregúntale desde la verdad de tu corazón, ¿qué quiere que pase contigo? Porque tú eres parte de su vida y su papá también es parte de su vida, pero su papá ya no está, ¿no? Y bueno, cuando nos casamos, nos convertimos ya en nuestra propia familia y nuestros padres se convierten en nuestros parientes. Entonces, cuando la relación de verdad es una, por eso cuando alguien muere de una pareja, se muere el otro rapidísimo el viejito. O se le rompe la cadera porque es la dirección de mi vida, porque realmente nos hicimos uno. Una pareja, cuando es pareja, sin perder la individualidad, sí tienen una vida y un proyecto en común que los une hasta el final de su camino, hija. No es fácil esto, no cualquiera lo hace hasta que lo sabe que lo necesita hacer. Y la tristeza es que cuando no se pone atención, se muere la relación, hija. Y los hijos, como decía hace rato, no unen, atan. Los bienes materiales atan y el amor es el que puede englobar todo. Nos pregunta Lupita, doctor, me salió paño en los últimos meses de embarazo y me he hecho muchos tratamientos, pero no se me quita con nada. ¿Alguna recomendación? Sí, o acupuntura y la cara es la cara que damos. Puede ser vergüenza, puede ser tristeza. Aquí están los pulmones. Fíjense bien, vamos a hablar ya para ver cómo reponer las rupturas y ver todo. Y volvemos a como empezamos hoy, volvemos aquí a la ruptura. Aquí está. Vamos a ver esto. Aquí. Aquí. Negación, regresión, ira, culpa, dolor, aceptación, matar la esperanza y salir. Y eso, ámonos recio. Los pulmones son el lugar donde se penetra el cuerpo, el aire, digerimos hacia abajo, hacia arriba y con su propiedad de hacer descender las cosas. Literal, el pulmón toma y hace que se desciendan las cosas. Como alquimista, el pulmón extrae la esencia del aire que combina la esencia de los alimentos al llegar al vaso, destilándolos y convirtiéndolos en energía pura que dirige hacia abajo y hacia la piel y deshaciéndose de lo turbio a la exhalación. Por eso tomamos la vida, nos nutrimos y dejamos ir todo lo que no nos hace bien. La propiedad diseminizadora hace que las cosas se distribuyan porque lo disemina. Cuando los pulmones están sanos, el aire y la energía entran y salen de forma suave y regular. No hay esfuerzo, no hay disneas o amneas. Cuando se sufre algún desequilibrio, se obstaculiza su función. Lo mismo sucede con los procesos psíquicos, o sea, de la mente. Cuando nos encontramos bien, la respiración es suave y profunda, pero cuando estamos afectados por cualquier emoción como el miedo, la tristeza, la preocupación, las pasiones en exceso, el estrés, la respiración se altera en un intento de regular la energía y los cambios químicos en el cuerpo que necesitan en cada momento. Y el intestino grueso, que es con el que trabaja, su órgano yan, continúa moviéndose en las partes turbias de los alimentos y los líquidos que llegan al intestino delgado, siguiendo el proceso de refinamiento que se inició en el pulmón, absorbiendo el agua de este material en el desecho. Al terminar los procesos se forman las heces que deben ser eliminadas. Si el intestino grueso pierde su armonía, el resultado puede ser dolor abdominal, ruidos en el intestino, diarrea o estreñimiento. Además, las ideas se vuelven vagas y ambiguas y la mente se ofusca y se confunde. Fíjense todo lo que pasa. Por otro lado, cuando este órgano funciona correctamente, somos capaces de dejar ir los pensamientos, sentimientos y apegos innecesarios. Para terminar, fíjense bien, los pulmones desde el punto de vista chino describen los pulmones físicos, los meridianos de acupuntura del pulmón, los desequilibrios relacionados con las partes del cuerpo que controla y un número de condiciones occidentales que van como alergias, asmas, resfriados, gripas, tristezas, depresión y dolor. Por otro lado, su viscera asociada, que es el intestino grueso, está acoplada con el pulmón. En resumidas cuentas, para los apegos, el pulmón está vinculado a lo que atraemos hacia el cuerpo y el intestino grueso está involucrado en lo que desechamos del cuerpo, ambas con implicaciones físicas y psicológicas. Así es de que, prepárense, si tenemos la capacidad de ser conscientes de que mis órganos tienen que ver con las mismas funciones psicológicas y mentales y emocionales, si yo quiero agarrar ahorita este control, mi mente vio, visualizó, calculó y agarró, pero si también quiero controlar a mi vieja o a mis hijos o al dinero, también mi mano se va a atrofiar porque tengo en la mente toda esta control. El cuerpo simplemente es un sensor de nuestra mente y es la materialización de lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo a través de las emociones y los sentimientos. Por eso, no es fácil hablar desde ya déjalo, no es para tanto y para qué déjalo. No, tiene que ver con mi historia, con la memoria emocional, con mis años de vida, pero también tiene que ver con la responsabilidad de que soy lo único que tengo. No tengo nada más mío que no es mi cuerpo, mi corazón y las ganas o la fuerza de que puedo estarme y sostenerme a mí. Los cobardes nunca resuelven su vida porque el crecimiento no es los cobardes. Por eso, cuando logro darme el valor, que si tiene que ver con quererme, tiene que ver con cuidarme, empiezo a darme lo que necesito y también lo que quiero, pero sin pasar lo que necesito. Yo les recomiendo dos cosas. Uno, háganse conscientes de lo que sienten, honren lo que sientan, no lo que piensan. Si yo puedo imaginarme cosas, mi cuerpo va a pensar que es verdad. Lo que imaginamos, sobre todo en la noche, destruye la salud y genera apegos. Hagan una lista hoy de lo que sí necesitan y de lo que no quieren vivir. Fíjate bien, lo que sí necesito y lo que no quiero vivir, para que tengan claro y a través de su pulmón y su intestino grueso lo dejen salir. Acuérdense que buen tiempo no se puede almacenar, hay que usarlo cuando llega. Y yo les quiero agradecer esta gran revolución emocional. Y estamos preparados ya, Sara, para tener nuestro próximo curso de diplomado y también el retiro de cómo ser feliz con o sin pareja. Para que el que quiera la información con mucho gusto se las damos. Y de verdad, mande, ok, y acuérdense, si lo quiero todo, tengo que darlo todo. Pero primero tomarlo para mí y compartirlo con los demás. Que Dios los bendiga. Muchísimas, muchísimas gracias.